¿Cómo están amigos creativos? Aquí les voy a dar unos tips de nivelación de adoquín De allá, acá tengo una bajada Y este... Aquí, este hilo yo lo subo medio centímetro Respecto a mi hilo que es la bajada, que es el nivel Este hilo ya tiene... Tienes 8 centímetros de allá Aquí de desnivel Ese hilo que está allá Ya lo meto a como pide el hilo Pero lo subo medio centímetro ¿Por qué? Porque esta regla Tiene 6 centímetros Entonces lo subo Y el adoquín tiene 6 Entonces yo lo subo medio para que me regle A 5 centímetros y medio respecto hilo A la cama de arena Para que ese medio centímetro Sea el que compacta Tú al poner el adoquín por el peso Y con el mazo que le das unos golpes Te queda el adoquín así La cama es para que ya más vayas acomodando Estoy pegando, ya no vas calzando, ya no vas pegando Todo se hace muy fácil Ahorita aquí ya tengo toda la cama Como verán, esa es la cama Lo de allá atrás Lo vinieron poniendo mal Yo lo estoy rectificando Voy a empezar de aquí para allá A rectificar Esta es la cama Vean, ahí tengo uno, dos, tres Los adoquines que pongo como maestras Voy a empezar del lado de donde están los adoquines A poner el adoquín Y voy regleando con este Que es mi maestra Hago, voy poniendo la hilera de aquí Pongo este, meto regla de aquí a acá Pongo los que van pidiendo Y voy regleando Depende Estos con este Y este es con el de acá Los que voy poniendo aquí Los meto la regla con el de acá Y así me voy Con eso ya voy metiendo la regla Y allá me ayuda el hilo que llevo De aquí Al poner los que siguen Me voy ayudando con el hilo de acá Y con el hilo del lado de acá Ahorita van a ver como lo voy poniendo 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 Gracias por ver el video. 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 Suscríbanse y denle a la campanita para que no se pierdan los siguientes videos que suban.